Las bolsas europeas están viviendo este martes una sesión de menos a más. El IBEX 35 que ha comenzado la jornada con caída sube a estas horas un 0,7% y está más cerca de sus resistencias inmediatas en los 9.120 puntos que de los soportes, los 8.900 puntos que tocó ayer. Dicen los analistas técnicos de Bolsamanía que estos soportes parece que van a funcionar a corto plazo, que podríamos ver un rebote, pero eso sí, sería un rebote para continuar con los descensos. De momento, de figura de vuelta en el IBEX 35, nada de nada. El resto de plazas del viejo continente se revalorizan a estas horas alrededor de medio punto porcentual. Todos los operadores están muy pendientes de esta reunión entre Theresa May y Donald Trump, que está teniendo lugar prácticamente en estos momentos. Aún se desconocen las conclusiones. Es una reunión con un sabor agridulce, ya que, como saben, este viernes la primera ministra británica presenta su dimisión como líder del Partido Conservador de manera efectiva. Hay otros temas que también preocupan a los analistas en estos momentos o que también interesan a los analistas, como, por ejemplo, esa posibilidad de que los bancos centrales relajen sus políticas monetarias. Ayer James Bullard de la FED dijo que podría llevarse a cabo un recorte en los tipos de interés y hoy va a hablar Jerome Powell. Vamos a estar muy pendientes de lo que diga porque esa especulación en torno a un recorte de los tipos por parte de la FED es ahora uno de los temas centrales en el mercado. En cuanto a otros asuntos interesantes y hablando desde el punto de vista empresarial, hoy destacan, por ejemplo, las subidas que estamos viendo en las acereras y también en Ence. Señalan los expertos de Bolsamanía que es curioso ver cómo ArcelorMittal y Ence en los últimos tiempos se están moviendo de manera paralela, a pesar de que no tienen nada que ver y que cuando una cae, la otra también cae y cuando una rebota, la otra le sigue. Además, estamos viendo otros movimientos interesantes como, por ejemplo, Enfarmamar, que retoma las alzas, subidas en torno al 5% después del desplome de la pasada jornada. Ya saben que hoy celebra una teleconferencia para explicar los últimos resultados del compuesto Cepsire. Fuera del mercado español, la gran inversión o una de las apuestas del famoso gestor parames, Aritza, está registrando hoy caídas del 10% tras anunciar un profit warning. Ya a estas horas los futuros estadounidenses están subiendo un 0,4%. Recuerden que ayer el Nasdaq registró caídas cercanas al 2% por los fuertes descensos en las tecnológicas que se enfrentaron a investigación por parte del Departamento de Justicia debido a la violación o a la supuesta violación de las leyes antimonopolio.